Nivel 1. Clase 4. Calificación para ser libre y sanado. Parte 1. La enfermedad, el nombre de la enfermedad que sufren ustedes, porque al final voy a a obrar por eso. Y de hecho, ya empezó la liberación. Ya empezó la liberación. Dios es bueno. Dios es bueno. Bien. Hay 10 requisitos claves para que la persona sea liberada. Esto es clave, conocerlo. Puede haber más, pero al menos esto lo que he sacado, lo que son para que la persona sea libre de demonios, enfermedades, deber cumplir de ser de estos requisitos. Primero, la persona debe haber aceptado a Jesucristo. La persona debe haber aceptado a Jesucristo. Porque incluso a eso vino a liberarnos. Entonces, ustedes saben el caso de la mujer que le pidió ayuda a Jesús, una mujer extranjera, no era el pueblo judío. Le pidió ayuda a Jesucristo para que sanara a su hija, su hijo. Pero Jesús al principio se negó. Incluso en Marcos, ahí está ahí, eso está en Marcos 7.27, donde Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Es importante eso. La persona sea de Jesucristo. Sé cristiana la persona. De punto es posible que hay uno de ustedes ahí que no ha aceptado a Jesucristo. Yo al guiarlo a esta oración. A esta oración de aceptar a Jesucristo, que eso es importante. Porque desde ahí todo depende. Si te han aceptado a Jesucristo. Ok, magnífico. Bien. Entonces, repita usted esta oración ahí. Ahora en contra lo repita, por favor, repítela de corazón, que lo sienta, que sienta que está diciendo la verdad. Porque es importante esto. Repita. Señor Jesucristo, hoy te acepto como único Señor y Salvador. Vengo a ti arrepentido. Perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador, Señor. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, para salvación. Espíritu Santo de Dios. Entra mi corazón, entra mi vida y toma total control de Él. Y ayúdame a seguir a Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por perdonar mis pecados. Gracias, Jesús, porque a partir de hoy comenzó una nueva vida contigo, Señor. Ayúdame a perseverar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Magnífico. Ok. Si usted hizo esa oración por primera vez, gloria de Dios por eso, hermano. Y hay que enfatizar eso. O sea, voy a enfatizar eso siempre de que las personas que estén conectadas acá hayan aceptado a Jesucristo. Porque eso es lo principal. Salvación. Y felicidades. Si usted lo hizo, felicidades. Entonces, el primer punto de la persona debe ser de Jesucristo. A menos que diga la oración de fe de corazón. Segundo requisito, la persona debe buscar ayuda. Esto es una prueba de que usted realmente necesita ser libre. Cuando usted busca la ayuda. Cuando usted investiga. Cuando usted pregunta. Cuando usted busca. Eso es porque la liberación es para un uso. Dice el Señor, el que busca, si toca, si tocas, si yo abro, yo entro. Entonces, y el que busca, pues, como un dicho por ahí, el que busca, encuentra, incluso, si es. Otra parte que la persona debe requisitar. Tercera parte es número tres. Entonces, la persona debe creer que puede ser liberado. Creer que puede ser liberado. Hay gente que no cree que puede ser liberado. Hay gente engañada en ese aspecto. Pero sí. Buenos días, pastora. Estamos conectados. Ok, magnífico. Aquí estamos. Buenos días. Perfecto, pastora. Pastora Yomayra. Ella estuvo la pasada también aquí. Así que. Vamos a seguir para adelante. Ok, bien. Yo aquí tengo otro punto que la gente le decido para que sea liberada. Le recomiendo. En mi página tengo un formulario de liberación. Unas preguntas que hago ahí para ver el caso de la persona. Siempre los pido. Incluso es bíblico preguntar cuál es el problema. De qué se trata. Yo lo pregunto ahí. Entonces, hay personas que no quieren la información. Y eso también dificulta un poco la liberación. La dificulta. Así que, como cuando va a un médico, el médico te le hace una pregunta. ¿De qué sufre? Incluso le hace preguntas de sus padres. Si tienen una enfermedad, su línea genética. O sea, hacen preguntas. O sea, que es bíblico. O sea, que hay gente que no le gusta responder. Y eso significa que hay atadura demoníaca fuerte ahí. Y hay mucho orgullo en la persona prepotencia. Y hay que entrar aquí. Y esto hay que ser. Cuando uno está mal, uno necesita ayuda, hermano. Hay que ser humilde. La humildad es la clave. Amén. Otro punto que la persona debe ser libre es la persona debe confiar en la persona que le va a dar liberación. Esto es importante. La persona debe confiar en la persona que le va a practicar liberación. La confianza es clave. Ahora bien, yo a usted le recomiendo siempre a la gente que va a ser liberada. O a ustedes que van a practicar liberación. Porque yo sé que hay gente que está viendo este video. Que Dios lo va a usar. Créeme que Dios lo va a usar. Y lo quiere usar también en liberación. Eso no es solamente lo que va a ser Roger. Dios quiere usar a todo su pueblo. Bien. Y de hecho usted está aquí también por eso. Lo que Dios también lo va a usar en liberación. Entonces, la confianza es clave. ¿Cómo le digo a la persona a la que confía en mí lo que voy a decirle? Digo, ok, mira, para conocer a alguien hay que estar cerca de la persona. Conocerlo. No digamos físicamente, porque esto cambia. Pero conocer su corazón a la persona. Conocerlo como es la persona interiormente. Entonces, dice la palabra Dios que por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. Entonces, yo a la persona le digo en sí, ok. Mira, antes, vayan a la página de mi en internet. Vean todo lo que yo hago ahí. Cómo Dios me usa a mí. Vayan a los videos de YouTube. Vean todo, investiguen todo, todo, todo. Y si Dios es ustedes, que de hecho Dios es ustedes y es de Cristo. Si el Espíritu Santo a ustedes les confirma quién soy yo, pues sigamos adelante. Pero ahí en fuera yo quiero que la persona confíe en lo que voy a decir acá. Yo no voy a batallar con un incrédulo que va a creer. Yo sé que... Ok, gracias hermana. Yo sé que esto es difícil a veces de creer, porque esto es manejo de una forma sobrenatural. Una forma sobrenatural. Aunque la Biblia lo dice claramente ya. En mi nombre hay que hablan fuera demonios. Y Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron, y uno también debe hacerlo. Un cristiano debe hacerlo. Bien, entonces la confianza es clave. Es clave la confianza. No se pongan ustedes a hacerle deliberación a una persona que duda de usted. Perde el tiempo. Perde el tiempo. De hecho, esa persona tiene demonios de duda ahí. Pero si la persona no reconoce eso, no puede ser liberada. Y no confían en usted, no puede ser liberada. Así que es importante usted la confianza. Entonces, hago mucho énfasis yo en eso. Otro punto, la persona para calificar ser libre, la persona no debe ser contenciosa. Hay mucha gente que quiere saber más que el médico. Hay mucha gente que quiere saber más que el otro. Cada uno tiene su, digamos, entre comillas, su don, especialidad. Y hay que respetarlo. Entonces, hay que creer en la persona que está diciendo y no refutarle. No es que no se ve por acá, no se ve por acá. Entonces, es un problema. Es un problema cuando se encuentra. Yo me he encontrado eso aquí muchas veces. Muchas veces me he encontrado eso en donde las personas quieren discutir. No es que por aquí, que por allá. Usted haga no sé qué. Y eso me pasa muchas veces. Y así que usted también va a encontrar también eso. Y eso daña incluso eso. Cuando hay así, como esto es espiritual, y esto debe de paz del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando hay conflictos así, hermano, es más, no haga liberación porque no estamos en condiciones. Porque afecta, está afecta a la persona esa y también uno. Entonces, eso va a entrar. Dios no se manifiesta así. El Espíritu Santo no se glorifica así. Es muy difícil. Porque esto debe ser en paz, tranquilidad. Porque Él es de paz. Entonces, nada de pelea. Otro punto importante. La persona debe confesar y renunciar a sus pecados. Confesar y renunciar a sus pecados. Sobre todo los pecados actuales. O los pecados cometidos de fe, que aceptaron a Jesucristo. Llega la persona a confesar. Ahora bien, esto de confesar y renunciar a sus pecados. Esto es, aunque tenga unos demonios o no demonios. Esto debe ser la vida del creyente. Diario. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Mientras estemos en este mundo, en este cuerpo acá. Podemos pecar. De pronto nos vamos a comentar un pecado. Un pecado de matar algo que está visible. Pero podemos cometer pecado. Por ejemplo, un enojo. No perdonar a alguien así de rapidez. O envidia. O celos. Son pecados que uno dice. Que la gente lo ve como normal. Pero son pecados. Entonces, ¿qué tal tanto uno decirle, Señor? Perdona mis pecados, Señor. Diariamente. Yo lo hago. Yo lo hago. Yo lo hago. Pero aquí no hay de que yo soy santo. De que ella conoce la perfección. No. El único perfecto se llama Jesucristo. Amén. El único perfecto se llama Jesús de Nazaret. Entonces, la confesión de los pecados es clave. Y ahora, cuando usted está cometiendo pecados y no lo confiesa, eso es el derecho legal a los demonios. A no irse de ahí. A no irse de ahí. Entonces, es importante la confesión. La confesión. Ahora, este otro punto que usted va haciendo de acá, le va a servir a usted para todos los siguientes sábados y para su vida personal. No es que ya comencé. Todo esto incluso lo vamos poco a poco, lo vamos más a, digamos, a, ¿cómo es la palabra? Esto apenas es un pequeño índice, un título, pero después vamos a comenzarlo a extenderlo más, a ampliarlo más en las palabras. Vamos a ampliar más toda esta información que está acá, vamos a ampliar. O sea, va a haber muchas cosas en este ministerio, muchas cosas que usted va a aprender acá. Incluso, yo también voy a aprender, pero cuando uno enseña, también aprende. Otro punto que la persona califica ser libre es, debe creer que un cristiano, que un cristiano puede tener demonios. Entonces, si no lo cree, no puede ser libre. Dice, escucha una pequeña conferencia. Si no lo escuchan bien, dice, escucha una pequeña interferencia. Entonces, la persona, debe creer que un cristiano puede tener demonios. Es más, como lo dije en la pasada, el cristiano, el hijo de Dios, el que ha recibido a Jesucristo como único señor y salvador, es el que califica a ser libre del demonio que tiene la persona ahí. El cristiano es el único que puede ser libre del demonio. Ahora, aclaro un poco. Los cristianos, o sea, ¿dónde habitan los demonios? Ahí está el problema de la gente. Los demonios habitan en el alma, en el pensamiento, acá en el alma, y en el cuerpo, en la carne. Gracias, hermana. Y, gracias, hermana, hermano. Y en el cuerpo. Entonces, ahí está la duda, ahí está la confusión del cuerpo de Cristo a referente a eso. Y eso ha habido la confusión. O Cartagena, Colombia. O qué, hermano José. Dios lo bendiga, hermano. De Colombia. Hay mucha gente conectada a los países. Bien, gloria a Dios por eso. Bien. Sí. Incluso ustedes también pueden decir de qué país están. Yo aquí voy a estar, le voy a estar a usted publicidad aquí un poco a ustedes. Ok. Entonces, un cristiano sí puede calificar a ser libre de espíritu demoníaco. Vamos a ando un poquito en esto. Aquí no tomo de carrera. Aquí estamos todo de aprender. Una hora y media hora de enseñanza es clave. Ok. Y ya se fueron los demonios. ¿Ya se fueron los demonios? No. No. Ahí está la confusión. Ahora usted sí califica a ser ya ser demonio. Ahora usted sí califica. Cuando usted acepta Jesucristo, como el Señor y el Salvador, pertenecemos ahora sí al reino de él, al reino de la luz, no al reino de las tinieblas. Ahora usted sí califica a ser ya ser demonio. ¿Cómo sabe usted que tiene el demonio ahí? Más adelante vamos a explicarlo más ahí. Pero vamos sencillo. Por los frutos. Sabemos que Jesús, mi Señor, llevó todo en la cruz del Calvario. Todo lo hizo en la cruz del Calvario. Todo. Mano Hugo, perfecto. El Salvador, perfecto. Bendiciones, hermano Hugo. Magnífico. Bien. Él todo lo hizo en la cruz del Calvario. Todo. Lo hizo en la palabra de Dios y lo hizo. Él llevó los pecados, maldiciones, las enfermedades. La llevó. Dolores lo llevó. Él lo llevó. Lo hizo en la palabra y es cierto. Usted sabe que es así. Entonces, usted acepta misión de Jesucristo. Pero usted sigue enfermo. Con dolores. Alcalde el problema. Sabemos que hay enfermedades que son orgánicas. Usted se cayó. Bueno, se perro. Se partió el pie. Se alimenta mal. Pura grasa. Pura cosas ahí que se alimentan mal. No se deporte. No pude su cuerpo. Se va a enfermar, hermano. Pues es lógico ya. Un accidente. Es lógico. Pero. Pero las enfermedades. Que es mayormente. Un 80 o 90% son producidas por los entes demoníacos que están ahí. Así que ustedes, en el nombre de Jesús, sacarse demoníacos ahí. Que hay la falla que no sacan. No lo han sacado. Están los demoníacos ahí campantes y sonantes, como decimos nosotros. No. La persona califica a ser libre. Y ustedes como pueden ver, muchos videos que están ya, cientos de videos, miles de videos que están en YouTube, de gente que han sido sanadas. Sanadas, liberadas, sanadas de enfermedades. Hasta yo también soy testemunos de eso. Testemunos de eso. Mucho como expliqué la vez pasada, en el video pasado, sufría de mucha tachicardia. Muchas veces en el hospital. Mi corazón era acelerado, acelerado bastante. Siendo ya cristiano. Hasta que demoníaco, me acostaba y me paralizaba. Mi cuerpo salía. Rectoración en Cristo de Jesús. Rorario pastor en Roma. Yo lo bendiga pastor. Entonces, yo también soy testigo de eso. Y así, muchas cosas sufría yo también. Así que, siendo ya cristiano, siendo hijo de Dios, sirviendo incluso en la iglesia. Tenía eso. Gloria a Dios, que nos da revelación. Y me da liberar México. Yo lo bendiga hermano, hermano Mael. Gloria a Dios, que nos da revelación. Y eso es lo que aquí estamos, un perdido, un perdido con misor Jesucristo, a darlo a ustedes. A exponerlo. A que los disfruten. Empezamos tus conferencias. Hacemos todas las liberaciones. Podemos decir, no, ya, ya. Estamos tranquilos aquí. No, no. Si podemos mudar más, más. Si cerraron los libros. Si cerraron los libros. Por todo lado. Conferencia. Hay que hablar de esto, hermano. La gente debe conocer la verdad. La verdad para que la verdad los haga libres. Ahora bien, una pregunta. Ahora bien, yo explico a usted algo, hermano. Sinceramente, lo siento en mi corazón. Así es. La persona que sufre más. La persona que sufre más. Esa enfermedad. Ese dolor. Se llama, mi señor Jesucristo. Él sufre más que eso. ¿Por qué? Porque le dice, yo lo hice todo en la cruz del Calvario. Todo. Yo sufrí para que ustedes no sufrieran. Dios, no solamente en los cielos, sí, pero aquí, aquí. Desde aquí. Entonces, él después que hizo un sacrificio tan grande. Y ve a su hijo todavía atado, sufriendo. Atacado por los demonios, Satanás. Que el cual ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Con su hueste demoníaca ya fueron derrotadas. Y él ve eso. No, hermano. Es más, hasta usted y yo, siendo humanos. Hacemos un favor grande. Esa persona, nosotros no. Sigue esa persona viviendo como si el favor no lo hubiéramos hecho. A uno la tan dignación, a uno la tristeza. Oh, mi, mira. Entonces, yo hice ese favor, me mere, pagué, para que esa persona viva bien y tú así viviendo mal, todavía como si nada. No, 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 no. Ahora, entonces, siendo unos pecadores, actúa así. Ahora, Dios, Jesús, que Él es santo. Entonces, no debe ser así. No debe ser así. Un cristiano debe ser libre de todas esas cosas. De todas esas cosas. Aquí en este ministerio hemos tenido, tenemos testimonios de pastores que han sido liberados. Pastores que con humildad. Todavía la clave es humildad. Ha dicho, ¿sabes qué? Yo he dicho de eso que me ayuden. Y con mucho gusto somos un cuerpo de Cristo. Aquí no es de que Roger, Roger, el único Roger. No, 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 no. Yo soy parte del cuerpo, miembro. Nos ayudamos, nos complementamos unos a los otros. Entonces, han sido liberados. Ministro de alabanza. Gente cristiana, como usted y yo, han sido sanadas, liberadas. Porque lo dice la palabra de Dios. A eso vino Jesucristo, mi Señor. Entonces, es importante que la persona crea que un cristiano puede tener demonios. Hace poco estuve en México. Fueron libres familias pastores. Yo me envío allá, inclusive fue para que sean libres familias pastores. Fueron cinco o seis familias pastores que fueron libres. Pastores. En México. Entonces, esto es importante, hermano. Otro punto que saqué aquí de la persona va a que sea libre. Definitivamente la persona no debe estar practicando el pecado. Punto. La palabra aquí clave es practicando. No debe estar haciendo lo mismo. Lo mismo. Un pecado. La misma pornografía. La misma pornografía. La misma pornografía. Masturbación. Masturbación. No, 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 no. La persona tiene que parar eso. Para que pueda ser libre. Ahora bien, hemos entendido, y ustedes saben eso porque han visto muchos videos acá, de que muchos demonios, de que nunca le caen de la puerta, por ejemplo, al pecado ese particular. Por ejemplo, vamos a hablar de la pornografía. La pornografía, le entran ustedes demonios de pornografía ahí. ¿Qué pasa? Que esos mismos demonios, ustedes lo van trabajando y ustedes le van metiendo más en pornografía. Más en pornografía. Más en pornografía. Llega un momento dado en que la persona no puede dejar la pornografía. Entonces, ¿qué es la diferencia? Pues esta persona que hace lo medio, no quiere, ella es cristiano, hijo de Dios, y quiere dejar ese pecado, quiere dejar ese pecado, hay un millón así, cae, cae, cae. Esa persona, aunque esté practicando el pecado, ese pecado no está en su interior, quiere dejar eso, pero hay un poder sobrenatural que lo hay, que son los demonios que le inducen a eso. Esa persona sí califica a ser libre. La diferencia. Esa persona sí califica a ser libre. Porque esa persona odia a esa pornografía, odia a masturbación, odia a ese pecado, odia de estar aquí fornicando a adultos, odia, no quiere, pero cae. Se califica. Porque Dios conoce su corazón. Dios conoce su corazón. Toda persona sí califica a ser libre. ¿Amén? Pero aquella persona que está practicando el pecado, le gusta el pecado, no deja ese pecado, quiere ser libre. ¡Ey, libérame ahora por mí! Pero no quiere dejar ese pecado, no califica. No califica. Por eso es importante este punto. La persona no debe estar practicando el pecado. No debe estar practicando el cigarrillo, el cigarrillo. No debe estar practicando lo que es la envidia, celo. Todas esas cosas ofenden al Señor. El no perdonar, todo eso ofenden al Señor. Pero las deudas, incluso las deudas, tanto deuda de no pagar, me hace un daño y no quiero reconocer eso. Pero las deudas, incluso, financieras. Si usted tiene plata y no paga, o no quiere pagar, ¿sabes? Y ese demonio no se va a ir de usted. Hasta que usted arregle ese cuento. Esto es importante arreglar en nuestra vida.